Música 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 Y por que abren mal un poco? Música 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 ¿Qué tal amigos de LO? Mi nombre es Diego Razo y justamente nos encontramos en este hermosísimo lugar emblemático de la ciudad, Cuernavaca, Morelos. Y esto es lo que no sabían ustedes de Cuernavaca. Y es que no están ustedes para saberlo, pero yo sí estoy para contárselo y es que San Gogle me acaba de informar que este kiosco y la Torre Eiffel tienen algo en común. Y su diseñador fue la misma persona, Gustav Eiffel, pero veamos cuántas personas saben esto. Vamos a ver a quién agarramos en nuestra cacería. Hola señorita, ¿le podemos hacer una pregunta? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Usted sabe quién fue el diseñador de este hermoso kiosco? Eh, sí. Está ahí en la plaquita. La plaquita de hecho no lo dice, ¿eh? Es... Yo lo tengo listo, pero... ¿Sí? ¿Sí te la digo? Sí. ¿Lo estás buscando en San Gogle? Sí. Ahí lo busqué yo también. Justamente hoy nos acabamos de dar cuenta de eso. Y es que es Gustav Eiffel, el creador de la Torre Eiffel. ¿Lo sabía? Exactamente. Sí, qué bueno. Nosotros trajeron piezas de París para elaborar el kiosco. O sea, tenemos un pedacito de París aquí en Cuernavaca. ¿Qué mensaje le puede dar a la gente para que venga a visitar Cuernavaca? Pues yo les diría que vengan, nos conozcan, que disfruten un poquito de lo que es Cuernavaca. Obviamente, después de toda esta cuarentena, yo creo que es bueno venir y tomarse un juguito porque les ayuda para reforzar sus defensas y que nos vengan a conocer. Somos los originales güeros del kiosco desde 1950 para servirles. Y cuando gusten, estamos aquí a sus órdenes. Ya tenemos a nuestra siguiente víctima. Caballero, ¿usted sabe quién es el diseñador de este hermoso kiosco? No, no sé. Ahí me caigo. No, no sé. Bueno, usted no sabía que tenemos un pedazo de París aquí en Cuernavaca, ¿verdad? Porque este diseño lo hizo justamente Gustav Eiffel, el mismo que diseñó la Torre Eiffel. Bueno, sí me he enterado por unos documentales que sí es tipo francés en este kiosco. Es correcto. Caballero, ¿algo que pueda decirle a la gente que está fuera de Morelos para que nos venga a visitar? Ah, pues que vengan a visitar a Cuernavaca, que vengan a ver. Que es un lugar muy bonito de la eterna primavera. Es muy bonito. Caballero, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Tú sabes quién es el diseñador de este hermoso kiosco? No, la verdad no sé. Soy del Estado de México, pero me gusta mucho Morelos. Pero la verdad no sé quién es el diseñador. Ok, el diseñador de este hermoso kiosco es el mismo que diseñó la Torre Eiffel, Gustav Eiffel. ¿Lo sabías? No, no sabía. ¿No? Sí. ¿Algún mensaje bonito que le puedas dar a la gente para que nos venga a visitar a Cuernavaca, Morelos? Vengan a disfrutar, la verdad está muy padre. Yo tiene como seis años que vine aquí y desde ahí he querido siguiendo. De hecho, mi esposa es de aquí y yo soy de allá del Estado de México. Señoritas, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Razo. ¿Les puedo hacer una pregunta? Sí. Qué bueno. ¿A ti? También. Bueno. Ok, ¿tú sabes quién diseñó este hermoso kiosco? No, la verdad no. ¿Tú? Tampoco. ¿De dónde son? De Guerrero. Guerrero y? Guerrero. Las dos son de Guerrero. Bueno, ustedes sabían que tenemos un pedazo de París aquí en Cuernavaca y es que el diseñador de este hermoso kiosco fue el mismo que diseñó la Torre Eiffel. ¿No lo sabían? No, es un detalle que ya saben. Algo que le quieran mandar mensaje a las personas que están fuera del Estado para que nos visiten. Algo bonito, lo primero que te venga a la cabeza. Pues que vengan a visitar aquí Cuernavaca. Amigos, muchas gracias por vernos, por sintonizarnos todos los jueves a las 6 de la tarde. Aquí estamos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!